Estamos con Rodrigo Silva, ganador con Alvin Jackson Volvae. Rodrigo, amigos, felicitaciones. Contamos un poquito de desarrollo de esta competencia. Muy, muchas gracias. Y la verdad que un piquito. Se está haciendo el caballo. Y bueno, hoy salió medio inseguro a estar en la camioneta. Pero después ya me falló a correr. Y la verdad que de arriba, por ejemplo, se la aguantó. Bueno, Rodrigo, el primer triunfo de Jackson. Con la familia hispano. Y bueno, ¿a quién se lo querés? Sí, la verdad que sí, el primer triunfo. Bueno, muy contento por haberlo logrado. Y se lo quiero dedicar a ellos, que son los que andan siempre. A Tenoveli, a Marcelo, a Cocho. Y a Tito, mandarle un saludo de parte de Tito Ancelo. De Marcelo, que se lo dedica para él también. Bueno, Rodrigo, felicitaciones. Y que sigan los triunfos con los dos de Macayo. Bueno, muchas gracias. Y vamos a ver qué pasa.